Si la saco, no lo hablas. ¿Cuándo lo van a pasar? Es finalmente una noticia buena, un reportaje bueno para Kempes. Una nurse, el sanatorio, habitación 107 y la segunda hija de Mario, Alberto Kempes. En este caso, una nota distinta con Mario, Alberto Kempes. Es tu mejor nota, ¿no? No, no sé. Es la segunda mejor nota que me hacen. O mejor dicho, la tercera. La primera fue el casamiento y después la otra nacimiento. ¿Cuándo nació tu segunda hija? Nació anoche, a las 12 de la noche. Justo el día de jugar al fútbol. Bueno, recién me enteré de eso. ¿Cuánto pesó el nacer, Mario? 3,3 kilos. ¿Cómo está Mavi? Bueno, bastante mejor, a pesar de que le hicieron cesáreas. Recién ha recuperado su aliento y empezó a hablar de eso. ¿Y ya tienen pensado el nombre que va a tener la pequeña? Bueno, sí. Si era varón, le va a ser Mario. Y si era nena, Natalia. Así que Natalia está ahí. Y Arianna, ¿dónde está tu hermanita? ¿Dónde está tu hermanita? Gracias. 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 Gracias.